3, el maquillazo 4, el robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre puma con su traje a raya Y maquillazo le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto iba a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila a ti 1, el brinquistar 2, el costarito 3, el maquillazo 4, el robocop Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno, está bueno